Las breves de la información, cuando tienes voluntad, tienes fuerza y tienes, pues ahora sí, la voluntad también política de hacerle el esfuerzo de ayudar a una nación, esto es algo interesante, tanto Kenia e Haití no tienen los recursos, no tienen la infraestructura, perdón, como las demás naciones, algo así. Imagínense, ¿qué me has estado ofreciendo? Mejor dicho, no se está ofreciendo, está llegando a Haití para dar, pues ahora sí, adiestramiento. En Haití existe un conflicto entre las pandillas, son 10 mil oficiales en funciones, son 10 mil oficiales y más de 11 millones de, pues ahora sí, de habitantes en la nación, es más que obvio que esto no se va a poder combatir. Y aquí en México, cuando existía la policía federal, eran 10 mil policías federales en campo para más de 124, más de 124 millones de, pues, mexicanos en tierra mexicana, imagínense, era, era insostenible, no se podía crear una seguridad, ojo con el dato, estoy contrastando que estos datos de 10, este, 10 mil oficiales con 11 millones de habitantes jamás vas a poder hacer algo. Pero se une, este es un portal africano, donde llega, ahora sí, este, en Puerto Príncipe, en vehículos blindados, establece que llegan a los kenianos. Los oficiales de Kenia se encuentran en una misión de reconocimiento de Haití, tras la oferta del país de ayudar a la policía nacional haitiana, en su lucha contra la violencia de las pandillas. Ojo con el dato, muchas naciones se han ofrecido, pero solamente queda ahí, este, este, deambulando. Nunca hacen más por el estilo, Kenia ha estado abogando, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar, ¿cómo vas a ayudar? Hazme un plan. Están crearon el plan, están ya allá en lo que es, este, en lo que es, este, la capital, la capital en Puerto Príncipe. De hecho, hay medios, hay, este, hay un video, esto que se está dando a conocer, obviamente vienen, este, escoltados, vienen con toda la presencia. Ojo con el dato, vienen a hacer un reconocimiento. ¿Qué es un reconocimiento? Ok, si el plan va a funcionar o tenemos que ajustar ciertas cosas. Más que obvio que tienen que ajustar, porque si son 10 mil oficiales dentro de Haití, o sea, oficiales de Haití, tienes que reajustar esto en el aspecto de que, pues, tienes que aumentar lo que es la mínimo, lo que es el aparato, el aparato de seguridad. Es lo que se está hablando el día de hoy, el país del, el del este de África, se ha ofrecido a liderar un esfuerzo internacional para ayudar al departamento de policía de Haití, que carece, que carece de personal y recursos. Yo siento que en recursos, ahí sí va a faltar un poco más, porque necesitas adiestramiento, este, no es de que necesitan armas, se supone que Haití está bloqueado de armas, esas armas llegan de Miami, en el aspecto de que van a empezar, ok, vienen de allá del mar, vamos a poner, pues, ciertas restricciones, va a ser un poco más complicado. Es algo interesante, es toda la nota que vienen, porque la ONU, la ONU, pues, denunciaba que, este, el viernes, hablaban, por ejemplo, los derechos humanos de la ONU, denunciaron que, que, lo que llamaron la brutalidad extrema de las pandillas de Haití, con miles de personas huyendo de varios barrios de la capital del país, esta semana, en medio de un aumento de violencia. Aquí el problema es el armamento, ¿de dónde viene el armamento? Se supone que está bloqueada Haití, y desde hace mucho tiempo, Estados Unidos le puso un bloqueo, para, si fuera un poco sorprendente, ¿no? Y aquí lo interesante es cortarle esos tentáculos, es el mar, es en el mar donde deben estar estas personas, vamos a ver si la estrategia funciona de Kenia, pero aquí lo interesante es sobre esto, que Kenia, un lugar donde, de seguro, no tienen el recurso, pero tienen la experiencia en el aspecto de conflictos bélicos, de conflictos sociales, pues, mínimo, ya está en lo que es Kenia, a diferencia de Estados Unidos, inclusive de la misma Rusia. Rusia dice que no va a intervenir, si no intervienen, si no hacen injerencia, si hacen injerencia, va a intervenir Rusia, pero mientras todo están con elogios, o le dan buenos deseos a Haití, mínimo, Kenia sí, le da los buenos deseos, hace un plan, llega a Haití, van a hacer una reestructuración, van a hacer observaciones, pero es más que obvio, que tienes que combatir el armamento, ok, el armamento de dónde llega, de dónde proviene, esta es la breves de la información, y pone muy claro, ejemplo, Kenia, que sin ningún tipo, pues, ahora sí, de, pues, de ambición, no esperan nada, porque también Haití está muy vapuleada, está muy explotada, sobre explotada en sus recursos naturales, es más que obvio que esto, Kenia pone el ejemplo, que sin recibir nada, a cambio, está ya en tierras de Haití, están las breves de la información.